Música 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 Bueno, desde Medellín, Museo Casa de la Memoria, un proyecto de la Alcaldía de Medellín, queremos celebrar la realización de este foro de Memoria y Ciudad. Consideramos que todo lo que se haga en relación con este tema contribuye no solamente a un asunto relacionado con el conflicto, sino que contribuye de manera especial a una reflexión profunda que tiene que ver con los asuntos más profundos de la cultura, aquellos que nos permiten vivir en comunidad de manera armónica, de manera civilizada y democrática, o por el contrario, aquellos que nos impiden vivir en paz y que hacen que una ciudad reedite sus conflictos, reedite sus guerras una y otra vez como nos ha pasado en Colombia. Agradecemos el acompañamiento, especialmente de Barcelona y de la Fundación Creanta, del Ayuntamiento de Barcelona, en este propósito que hoy se profundiza en Colombia, que es el logro de la paz. Entendemos que la paz no es una, que la paz puede nombrarse en plural, que hablamos de paces, porque aquí sí se resuelve el conflicto armado con la guerrilla de las FARC y ojalá con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos todavía muchos asuntos que resolver en nuestra cultura para que realmente no se reediten o transformen esos conflictos en otros, como lo hemos visto que ha sucedido durante tantos años en nuestra historia, sino que se incorpore en la cultura una posibilidad de valorar la diferencia, de construir equidad, de aprender a incluir otras visiones políticas, otras visiones sociales. Es decir, nosotros estamos desde el Museo Casa de la Memoria, por supuesto, apostando a que el conflicto armado de las guerrillas se resuelva, porque es una guerra que hay que cesar, es una fábrica de víctimas que ya es hora de que llegue a su fin, pero estamos convencidos de que nos quedan muchos otros conflictos por resolver. En esa tarea, entonces, estamos aprovechando esta conversación que hay todo el tiempo en el ambiente sobre qué es paz, qué significa la paz, quiénes tienen que ver con la construcción de la paz, las razones más profundas del conflicto y cuál es realmente el valor de una reconciliación. Para construir las paces que sean necesarias hacer en el territorio, yo creo que hay una paz política que es tal vez la primera y la más importante, hay que sacar la violencia de la política, hay que construir proyectos políticos de equidad y de inclusión, esa es una tarea todavía pendiente en nuestra nación, algunos de los asuntos que se negocian hoy en La Habana tienen que ver con esas reformas que hemos aplazado hace tantos años y que permitirían que más pensamiento político se incorpore de manera democrática al ejercicio de la política y que más actores tengan acceso a los derechos plenos. Pero también tenemos que reconocer que condiciones objetivas como las de falta de empleo, las de falta de oportunidades, especialmente en las poblaciones jóvenes, construyen los ámbitos de paz, que entonces abren una pregunta al modelo económico, al modelo político, a las élites y eso es lo que hemos querido hacer a través del Museo Casa de la Memoria. El Museo Casa de la Memoria es un proyecto particular en la medida en que está haciendo memoria en medio del conflicto, es decir, no es una memoria solamente para recordar, sino que es una memoria para salir del conflicto, es una reflexión en tiempo presente que abre una pregunta al pecho humano, que abre una pregunta a quienes todavía delinquen y a quienes todavía no hacen parte corresponsable de la construcción de un ambiente de paz para que juntos hagamos esa tarea, una tarea de humanidad, una tarea de hacernos más humanos, por un lado incluyendo a los victimarios, reconociendo que los victimarios, muchos de ellos han sido víctimas, no solamente de los propios guerreros, sino también de condiciones económicas muy precarias, reconociendo y valorando el dolor de las víctimas, que todavía es un dolor presente, muchas de ellas con familiares, con hijos, con padres desaparecidos, que es tal vez una de las afectaciones que más me hace en el corazón humano, pero pues tenemos 6.325.000 víctimas, en solo Medellín contamos hoy con 530.000 víctimas, es decir, personas que tienen un dolor que tiene que ser reconocido y personas a las que es necesario devolverles un lugar en la sociedad, tal vez nunca lo tuvieron porque en esta guerra las víctimas han sido los pobres y los excluidos, los indígenas, los negros, fundamentalmente, no solamente, pero sí fundamentalmente, pero también devolverle el buen nombre a quienes cayeron en la guerra, porque durante mucho tiempo nos tragamos la historia de que esos eran guerrilleros también o quién sabe qué estaban haciendo y lo que nos hemos encontrado es que un porcentaje inmenso, yo diría que el 99% de los que hoy son víctimas realmente era población civil inerme, población civil muy abandonada por el Estado, población civil que nada tenía que ver con la guerra. Ese dolor lo estamos trabajando con las víctimas, pero también queremos trabajarlo con la ciudadanía en general, que durante tanto tiempo no entendió que esta guerra era de esa dimensión, que aquí lo que hemos tenido es una tragedia humanitaria, tal vez de las más grandes que ha tenido la humanidad, que dejamos que pasaran ante nuestros ojos y que hoy tenemos que preguntarnos qué parte nos corresponde a nosotros asumir ahora en este camino hacia lo que se ha llamado un post-conflicto, que será largo y será duro, por lo que digo, tiene deudas importantes la sociedad y la cultura para poder llegar a un estado de convivencia y de derecho pleno. Sin embargo, valoramos muchísimo que la Alcaldía de Medellín y que el Gobierno Nacional, aún en medio del conflicto, haya querido disponer de una ley y de dispositivos importantes para hacer esta memoria, para nombrar el conflicto, porque quiere decir que el Gobierno y en general las élites o los decisores están en disposición de alguna manera de hacer un examen de conciencia y una contrición de corazón y revisar qué nos ha pasado como sistema político, qué nos ha pasado como sistema económico y como sociedad para poder salir adelante. O sea que ese esfuerzo que estamos haciendo hoy nosotros requiere, como lo hemos tenido de parte de Barcelona especialmente, del acompañamiento de terceros que nos ayuden a ver lo que posiblemente naturalizamos, que nos ayuden a ver lo que no fuimos capaces de analizar a su debido tiempo, que nos ayuden con su experiencia y con sus metodologías en la resolución de conflictos, porque de alguna manera también ese conflicto que queremos resolver hoy es un conflicto que quieren resolver y que tienen que resolver muchas ciudades y muchos países en el mundo, porque siguen existiendo conflictos que si bien no devienen de guerrillas o de grupos armados tan premodernos como los que tenemos nosotros, son conflictos muchos religiosos, pero también de esa convivencia en las ciudades. Por eso ciudad y memoria es un tema fundamental, la ciudad es un palimpsesto de memorias, pero esas memorias tienen que hacerse consciente porque esas memorias son nuestro presente y son nuestro futuro, tanto para bien como para mal. Entonces una revisión rigurosa, una revisión consciente, una revisión ética y moral sobre nuestro pasado inmediato nos tiene que conducir a mejorar nuestras posiciones morales y políticas en el mundo. Entonces, repito, necesitamos, queremos, nos interesa que lo que hoy se está debatiendo en Barcelona, en ese foro de Ciudad y Memoria, retroalimente nuestras experiencias porque aquí hay una disposición. La primera de las víctimas, las víctimas ya han hecho un proceso impresionante, yo creo que muy poquitos países en el mundo sin resolver el conflicto han tenido un nivel de organización de víctimas y de reflexión de sus víctimas tan profundo, hoy podemos decir que la mayoría de esas víctimas están del lado de la paz nos han hecho valorar la importancia de la reconciliación, ellas han entendido que el odio les hace daño a ellas, que es necesario sanar las heridas y que es necesario perdonar. También tenemos un gobierno nacional que se la ha jugado, a pesar de los costos que significa tanto políticos como económicos, la reparación de más de 6 millones de víctimas, se la ha jugado con la ley, con las organizaciones y con una atención muy especial y por supuesto se la está jugando con una negociación con un grupo armado que no es fácil cuando de todas maneras también en el país ese conflicto existe y se representa hoy en un movimiento de oposición y de derecha que no está interesado en que cese ese conflicto porque en medio de ese conflicto sus intereses pueden prosperar. Y decir que los gobiernos locales pues hacen un esfuerzo importante y hay un conjunto importante de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, particularmente en Medellín a los que habría que agradecer un trabajo sistemático ya de años por construir una ciudadanía aún desde los jóvenes y desde los niños mucho más partícipe, mucho más corresponsable y mucho más activo. Esa es nuestra tarea hoy como ciudadanos, esa es la tarea de Medellín. Medellín debe darle ejemplo a muchas ciudades de Colombia en la resolución de sus conflictos urbanos, nuestros conflictos desde hace unos pocos años hacia adelante van a ser urbanos en el mundo entero, ya los conflictos del campo van a ser menores porque la humanidad se urbaniza. Entonces tenemos una responsabilidad porque Medellín tiene una capacidad económica pero también tiene una capacidad institucional y ha tenido un daño tan grande que tiene la obligación de hacer este examen de conciencia, lo hemos llamado un psicoanálisis también, para que no se repita esta tragedia, para que nos podamos reparar, para que podamos perdonar y que a la vez esta experiencia que construye Medellín se convierta en una experiencia de salida del conflicto urbano para el mundo. Bueno, por último, los invitamos a conocer el Museo Casa de la Memoria en Medellín como una experiencia en construcción. Todos los días volvemos a abrir la pregunta de qué es lo que hay que hacer para transformar esta sociedad, por eso entendemos que esto es una casa en la medida en que es un lugar de acogida, es un lugar de encuentro, es un lugar de reflexión, especialmente para las víctimas. También es un museo porque a través de él queremos poner en escena una reflexión de la manera más didáctica posible, pero hemos dicho que en esencia es un proyecto pedagógico, un proyecto pedagógico para el conjunto de la sociedad. Aquí no estamos pensándonos hacia atrás sino hacia adelante y construyendo con todos, especialmente y ojalá con la dirigencia, unas respuestas a las condiciones de vida que faciliten una convivencia armónica. Gracias.